Pues es una locura, ¿no? Obviamente ese comentario se hizo muy popular, que hasta el Chicharito me contestó y todo el asunto. Porque yo recuerdo ese momento, cuando a él le hacen la entrevista y al principio todos muy contentos con el Chicharito porque le ganan a Alemania en el Mundial, pero después ya no les va tan bien y lo empezaron a criticar y que no, que nada más estás haciendo tus ideas y puro soñar y nada. Y es que, o sea, es cierto, al final del día tienes que trabajar duro por las cosas y tienes que actuar, ¿no? Pero todo empieza de aquí, todo empieza de aquí y quiero decirles que yo siempre imaginé este momento, o sea, siempre soñaba con hacerlo, ¿me entiendes? Porque al final del día, soñar no cuesta nada, no te cuesta nada. Tienes que trabajar, definitivamente. Tienes que irte al gimnasio o lo que tengas que hacer, pero tienes que actuar. Pero, hey, la cabeza, la cabeza tiene mucho que ver y mientras sigas jalando víveras positivas hacia ti, creo que es mucho más fácil cumplir las metas. Entonces, ¿cómo imaginas esa, bueno, más bien, ¿cómo recuerdas que viviste ya esa noche histórica? ¿Cómo la viviste tú? No, olvídate, o sea, esa noche me fui a dormir como a las 4 de la mañana. Todavía tenía mucha adrenalina dentro de mí, si entiendes, también, o sea, de redes sociales, cómo todo explotaba y todo este asunto. Fue algo muy mágico, fue algo muy mágico porque desde ese momento yo sentí que todo había cambiado. Igual no te lo puedes creer. Ahorita ya lo tengo un poco más digerido, ya lo comprendo más, lo puedo magnificar un poquito más, pero en ese entonces no entiendes lo que acabas de lograr, o sea, ni de cerca. Y a lo mejor creo que al país le hace falta conocer un poquito más del deporte, pero no sé, o sea, yo que peleé en Arizona, que hay una comunidad grandísima de mexicanos, fue una locura, o sea, fue una locura, la gente estaba cuenta loca, venía con las fotos, que, ¿sabes qué? Te rifaste, eres increíble, eso te hace sentir muy bien, ¿no? Y nada, en serio, ahorita lo tengo digerido, pero todavía sigue siendo algo mágico.